Hola chicos, esperate porque la cámara está girada Vamos a presentar en un jugador gratis que ha salido, Martínez Es muy fácil hacerlo Yo os recomiendo que la hagáis junto a Mateus El que salió el otro día, el jueves, creo que el jueves o el miércoles, creo que salió Solo tenéis que hacer una plantilla A ver, empecemos por partes porque si no os leáis Este que os pide jugadores de la liga holandesa Os hacéis una plantilla de la liga holandesa y lo hacéis más rápido que un torbellín En una partida encima Entonces os hacéis este, os dan un cedido de Martínez Este asiste con un defensa de 4 victorias Esto es fácil, ponéis el lateral izquierdo en extremo Deis la resistencia y gol, como siempre se hace Y aquí marca un gol de cabeza en dos partidos distintos Un centro, mira aquí te dan un cedido Dos goles de cabeza, de centro Perfecto Y aquí marca en 10 partidos distintos De igual que ganes o pierdas, lo tenéis Y por qué os digo que lo podéis hacer con el otro Porque no os piden 11 jugadores Y os piden solo Tenéis al menos, por ejemplo aquí, 4 jugadores argentinos Y lo podéis hacer perfectamente Aquí os piden jugadores holandeses Os ponéis un delantero de Holanda Y tal, aquí ya lo he dicho Y ya está marca un gol de cabeza Y encima como os pide requisito Profesional Mira, esto lo estoy haciendo de la vez Me he puesto a Nunes A Teru Nunes B, MD Y estoy jugando partidos con ellos Estoy jugando partidos con ellos Hasta conseguir las dos cosas Es muy fácil, muy sencillo Solo os pide profesional No os pide clase mundial Ni a ganar ningún partido A ver Yo me he hecho esta plantilla Tengo aquí 4 argentinos 1, 2, 5 He puesto uno esta 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí a Mateus Nunes Para que me cuente los partidos Y lo tenéis muy, 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 muy fácil Hacer las dos cosas a la vez Porque solo pone el jugador Y ya está Y luego ya cuando termine los partidos Con el de Argentina Pues me iré a esta plantilla A la Liga 2 Y me pondré Esta plantilla ¿Se entendió o no? Bueno Pues hace dos cosas a la vez Bueno, aquí me he puesto Argentina Aunque no es completamente Argentina Y... Y eso Otra cosa es igual En el vídeo Del evento Me marqué un triple Porque pensé que iba a ser Como las otras cartas Estas cartas van a mejorar Por rondas Y si pasa a cuartos Mejora uno Son El mismo tipo de cartas Pero diferente evento Para que me entendáis Tiene la misma funcionalidad Que de la Champions Pero Estas Por ejemplo De 87 Pueden mejorar A 91 87 88 88 89 89 90 90 A 91 Esta cartas Se puede A ver El Ayas es muy complicado Que gane La Champions No hay Está el Bayern Está el Paris Saint-Dermain Está el Madrid El Aleti Eh... Hay El City Muchos equipos Top Entonces Para un Aichon Es imposible Eh... El Manchester Una vez Estuvo a punto de bajar Y luego acabó La Liga Y de ahí salió Kanté Mare Eh... Jugadores espectaculares Todo Eso Eh... Así que chicos Dad like Suscribiros Y... Nos vemos A ver A ver si llegamos a los 300 Tintok Tintok